Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de mods de Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos a este mod que para mí puede ser muy simple, pero yo creo que es uno de los mejores mods que podéis poner para jugar o disfrutar vuestro Xenoverse 2. Básicamente, como habéis visto en el título, se trata de introducir la banda sonora original de Dragon Ball Z a nuestro juego y sustituirlos por todas las canciones que vienen de serie en el juego. Bueno, os dejo como siempre un enlace en la descripción para que podáis descargar este archivo que tenemos ahora mismo en el escritorio, que vamos a ver cómo se instala o cómo se pone para que el juego reconozca estos archivos de audio y los pueda sustituir por los originales. En primer lugar, lo que vamos a hacer es abrir este RAR que tendréis descargado ya y veréis que tiene una carpeta Data en el interior. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es extraerla. Yo aconsejo coger esta misma carpeta y sacarla fuera del escritorio para que así solo nos genere una carpeta Data. De otra manera, pues nos descomprimirá una carpeta que se llame BSO de BZ para Xenoverse 2 y dentro estará la carpeta Data. Aquí tendremos una carpeta que se llama Sounds o que se llama BGM y aquí, chicos, en estos dos archivos está toda la banda sonora para sustituir en el juego. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es copiar este archivo .data y nos vamos a la carpeta del juego donde tendremos todas estas carpetitas y tendremos que tener creado nuestra carpeta Data. Si no es así, bueno, lo único que tenemos que hacer es pegarla y a mí me dice reemplazar porque ya la tengo instalada, pero vosotros automáticamente se os copiarán la carpeta Data si no la tenéis, que tendríais que tenerla creada, por cierto, y automáticamente se os agregará a todos los mods que tengáis. En este caso, pues como hemos dicho, estaría en Sounds, en BGM y aquí lo tendríamos todo. Bueno, chicos, os voy a dejar con un vídeo, o sea, os voy a dejar ahora con el resto del vídeo, que son unos cuantos combates a trozos grabados para que podáis ver cómo cambia la banda sonora en los combates y sobre todo en el juego en general. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, os haya servido mucho este mod y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!